De veras que Dios no se midió esta vez, contigo exagero eres más que bonito Daría lo que fuera por amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sea que voy te siento hacia mi lado Basto con recorrer las curvas de tus labios y arderé por la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecto en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento viva Y estoy segura que somos...